Hola, bienvenido a tu canal central, Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más bonitas de Perú. Perú es un país maravilloso en donde podemos encontrar hermosas ciudades que se caracterizan por mostrar un marcado rastro histórico que se mantiene preservado hasta la actualidad, siendo urbes dignas de visitar con el propósito de poder admirar su belleza urbanística, la amabilidad de su gente y el ambiente patriótico peruano que estas ciudades conservan como patrimonio, cultura y tradición. Teniendo esto en cuenta, acompáñanos a ver el Top 10 de las ciudades más bonitas de Perú. Top 10. Iniciamos esta clasificación con Tingo María en el departamento de Huánuco. Es conocida como la ciudad de la bella durmiente porque desde allí se observa una formación de montañas cuya silueta se asemeja a la de una mujer dormida. Y entre los atractivos más resaltantes de la ciudad podemos mencionar a su hermosa plaza de armas, el Mirador de la Cruz, la popular Cueva de las Lechuzas y el Jardín Botánico de la ciudad. Asimismo, Tingo María se caracteriza a nivel nacional por la celebración de la fiesta de San Juan, en donde se organizan bailes típicos y festividades propias de la región. Top 9. Continuamos con Cajamarca. En el departamento de Cajamarca, esta ciudad tiene numerosas edificaciones arquitectónicas típicas de la época colonial, hermosos paisajes, sitios arqueológicos prehispánicos y aguas termales en la cercana ciudad de Baños del Inca. De igual manera, Cajamarca es el hogar de la celebración anual del carnaval, siendo un momento en que los lugareños celebran el carnaval antes del comienzo de la cuaresma, y mientras se desarrolla esta festividad, la ciudad se adorna de desfiles, bailes autóctonos y actividades culturales. Top 8. Acá destacamos a Arequipa, en el departamento de Arequipa. Esta ciudad posee un casco histórico muy característico, ya que las fachadas de sus edificaciones se encuentran cubiertas de sillar, el cual es un tipo de roca volcánica. Asimismo, esta urbe peruana fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, gracias a que su herencia histórica y monumental que alberga, y sus diversos espacios escénicos y culturales, la convierten en una ciudad receptora del turismo nacional e internacional. Y, entre los atractivos más destacados de Arequipa se encuentran la Basílica Catedral de Arequipa, el Templo La Compañía de Jesús, el Monasterio de Santa Catalina de Siena, el Mirador Yanahuara, entre otros. Top 7. Seguimos con Trujillo, en el departamento de la Libertad. El centro histórico de esta ciudad es un importante foco turístico, ya que aquí se concentra gran parte de su patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico. Entre los atractivos más representativos de la ciudad destacan la Catedral de Trujillo, la zona arqueológica de Chanchan y la imponente plaza de armas de Trujillo. Asimismo, entre la música y el baile más representativo de la ciudad se hace mención a la Marinera, realizándose en el mes de enero de cada año el glamuroso festival de la Marinera, galardonado por representar a la cultura peruana a nivel nacional e internacional. Top 6. Es momento de mencionar a Puno, en el departamento de Puno. Es una ciudad de la sierra peruana catalogada como una de las más altas del país y del mundo. Entre los lugares más atractivos de esta urbe se puede mencionar a su pintoresca plaza de armas, la Catedral de Puno y el mirador Kuntur Guasi, a través del cual se puede observar toda la ciudad. De igual manera, uno de los eventos más representativos de esta urbe es la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, siendo la más grande manifestación cultural, musical, dancística y religiosa del Perú, debido a la enorme cantidad de símbolos y exposiciones artísticas propias de las culturas quechua, aymara y mestiza que se presentan aquí. Top 5. En este lugar del ranking se encuentra Ayacucho, en el departamento de Ayacucho. Esta ciudad se localiza en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes y se caracteriza por mantener un clima templado y seco con brillo solar todo el año. Entre los lugares de mayor interés turístico en esta urbe destacan la Basílica Catedral de Ayacucho, el mirador de Acuchimay y la Plaza Mayor de Ayacucho, ubicada en el centro de la ciudad, resaltando a su alrededor variadas edificaciones y un conjunto de monumentos históricos de alto valor. Top 4. Aquí posicionamos a Iquitos, en el departamento de Loreto. Esta es una ciudad cosmopolita con fuertes raíces amazónicas, considerada como un enorme centro cultural ubicado dentro de la Amazonia peruana. Entre los lugares más atractivos de esta urbe se puede mencionar el Barrio de Belén y su principal mercado, la Plaza de Armas, la popular Casa de Fierro de Iquitos, el Malecón Tarapacá y las diversas playas de río ubicadas en sus cercanías. Top 3. Llegó el momento de mencionar a Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. La ciudad de Chiclayo es símbolo de gastronomía marinera y caballos de paso, historia y arqueología, dado a sus antecedentes culturales y atributos culinarios. Se le conoce también como la capital de la amistad, dado el carácter amable y amistoso de su gente. Entre los lugares más emblemáticos de esta urbe destacan su encantador centro histórico, repartido entre calles y bellas fachadas, el emblemático parque principal de Chiclayo, la Catedral de Chiclayo, entre otros lugares. Top 2. Aquí destacamos a Lima, en el departamento de Lima. Es la capital del país y una megalópolis de la República del Perú, siendo el principal punto de entrada al país. Lima ha desarrollado una importante industria turística y entre los lugares que más resaltan podemos mencionar a su centro histórico, sus centros arqueológicos, su imponente plaza de armas, los museos, las galerías de arte, las festividades y las tradiciones populares. Asimismo, en esta ciudad sobresalen algunos centros religiosos como la Catedral de Lima y la Basílica de San Francisco, de las cuales se dice que se encuentran unidas por los pasadizos subterráneos de sus catacumbas. Top 1. En este lugar de honor mencionamos a Cusco, en el departamento de Cusco. Es una ciudad ubicada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Antiguamente fue capital del imperio Inca y una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Durante la época virreinal se construyeron diversas iglesias, universidades, palacios y plazas barrocas y neoclásicas. Siendo dichas edificaciones los atractivos que hacen que la ciudad de Cusco sea el principal destino turístico del país y entre los sitios más atractivos de la ciudad destacan la Catedral de Cusco, la Plaza de Armas de Cusco, el Barrio San Blas, la Piedra de los Doce Ángulos, la Fortaleza de Saxa y Huamán, entre muchos otros. Wow, sigo pensando que es muy difícil elegir, pero ¿cuál sería la ciudad más bonita del Perú para ti? Nos encantaría saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos y suscríbete a tu canal Central Top 10. No olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.